hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo poner su asistente de google a responder de manera más lenta imaginemos que nuestro asistente no nos dio una respuesta pero como habla tan rápido no podemos comprender bien o no podemos escribir si estamos haciendo una tarea y queremos que el asistente lo haga de manera más lenta como lo hacemos entonces quédense para que aprendan cómo hacer eso cómo poner nuestro asistente que a la hora de darnos una respuesta lo haga de manera más lenta entonces esta nueva función vamos a estrenarla con ustedes para que vean cómo se hace le dejaré un ejemplo para que vean dije aquí está la definición de oliguria disminución anormal del volumen de orina emitida en 24 horas entonces si quieres saber cómo hacer eso que acabamos de escuchar en nuestro asistente de google no fue editado no fue nada simplemente el asistente de google es que hace esto entonces te enseñaré cómo hacerlo entonces lo que haremos es lo siguiente imaginemos que vamos a preguntarle ok google quién es el presidente de méxico el presidente de méxico es andrés manuel lópez obrador entonces esa es de manera rápida entonces para que nuestro asistente diga eso mismo pero de manera lenta lo que simplemente tenemos que hacer es lo siguiente ok google repite lo que dijiste más lento dije el presidente de méxico es andrés manuel lópez obrador ok google qué clima es en colombia en este momento en bogotá la temperatura es de 63 grados con cielos prácticamente despejados hoy en bogotá estará parcialmente nublado se prevé una temperatura máxima de 63 y una mínima de 45 y ya saben si quieren que se escuche más lento en caso de que no entendieran todo ok google repite lo que dijiste más lento dije en este momento en bogotá la temperatura es de 63 grados con cielos prácticamente despejados hoy en bogotá estará parcialmente nublado se prevé una temperatura máxima de 63 y una mínima de 45 entonces 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 así sucesivamente pueden seguir preguntando y que las respuestas sean de manera más lenta y el asistente trae la nueva característica para esas respuestas que queremos escuchar de manera más lenta o poder comprenderla mejor ya tenemos esa función para hacer cualquier dudas o comentario por favor debajo del vídeo